primero me cuentas como cuáles son los cambios que has sentido y después todo verdad nos vamos y nos vamos también al aspecto de pensamientos y de acciones específicas entonces el motivo de tu consulta fue la violencia intrafamiliar, el maltrato, el abandono y todas estas cosas y después entonces nos vamos a los avances y cambios que has notado, entonces tú platicame cómo se siente solo. Bueno pues yo me siento muy tranquila, me siento más relajada realmente no tengo pensamientos predispuestos, me llama la atención que se me perdieron cosas, olvidaba cosas después de la hipnosis, no sé por qué, se me perdió mi teléfono celular, dejé una ropa en otro lugar, bueno que la puedo recuperar, a veces olvidaba lo que tenía que hacer, entonces creo que el hecho de no pensar me mantenía más relajada, estoy descansando bien, durmiendo bien. ¿Y tú crees que los olvidos se deba a la hipnosis? Pues es que ya los tenía yo, ya en otras ocasiones llegué a tenerlos, pero me llama la atención que después de la hipnosis fueron más frecuentes. Ok, ¿y ahorita eso ya pasó o sigue igual? ¿No lo habías notado? No, sí, como que yo misma empecé a hacer conciencia de que a ver, sobre todo con cosas de dinero voy a salir a comprar esto y ya no traía el dinero porque lo había olvidado, y entonces esto, lo último que me pasó pues fue el día de, del martes por la noche, perdón, del lunes por la noche, entonces en el transcurso de la tarde de ayer, ya noté que ya no sé, si yo iba a hacer algo ya no lo olvidaba, o sea como que otra vez volví a tener presente lo que quería hacer, la intención de que quería llevar a cabo y hacerlo, por ejemplo, llamar por teléfono, tendientes, sí, como que ya otra vez tomé el ritmo, pero sí me llamó la atención que en ese tiempo, posterior a la hipnosis, fue muy frecuente el olvido. Entonces, ¿en esa parte estamos bien o si no se va? No, ya. ¿Ya pasó? Ya, ya pasó. Pues eso, más que nada que me siento más tranquila. ¿Cómo sabes que te sientes más tranquila? ¿Qué haces o piensas diferente? Porque no me siento estresada, por una parte, y también porque estoy disfrutando lo que hago, porque casi siempre el estrés, preocupada por esto, por lo otro, por aquello, andar a las carreras. Entonces, lo que hago me da satisfacción hacerlo, no me quedo así como que tengo que hacer esto, y después lo otro, y aquello, y aquello, entonces yo solita me abrumaba, me estresaba. ¿Y el estrés qué consecuencias trae a tu vida? Pues a veces momentos de enojo, de histeria, de mala disposición. ¿Mala actitud? Sí, pero pasajero, no un pasajero. ¿Pasajeros, pero explotados? No, para explotar necesito tener así como que… ¿Mucho tiempo? Mucho tiempo y luego ya exploto. Ok. No, así de momento, nada más, este, sí, como un poco malhumorada, pero pasa. Ok. Pasa. Muy bien. Entonces ya estás más tranquila, más relajada, ¿qué más? Sí, este, bueno, pues, este, desde que empecé con el tratamiento, siempre he querido saber qué tanto depende de mí el que yo me sienta con molestias físicas y qué tanto depende de otras personas que me rodean. Entonces realmente yo tengo un interés particular por sanarme, pero por detectar lo que depende de mí porque eso sé que yo lo puedo modificar. Entonces leí un libro que, bueno, ya terminé de leer el Tú Puedes Sanar Tu Vida, me encantó. Vale la pena, ¿verdad? Sí, sí, entonces ahora entiendo este, el algún, bueno, el origen de las molestias físicas que le generan pensamientos y sentimientos que no son, pues, favorables para uno y cómo liberarlos. Entonces, eso es lo mejor, te lo dicen como liberarlos. Y en este tiempo después de la hipnosis, este, saliendo de la, de la iglesia, de la misa, este, ofrecían un libro que se llama Los Cuatro Temperamentos. Entonces, al principio el libro me, me, me confundió más porque no me ubicaba en cuál temperamento tenía. Y bueno, al final concluye que tenemos temperamentos mixtos y todo depende de la influencia de nuestros padres. Que, pues, uno aprende, este, las, las formas de reaccionar porque si bien el temperamento es eso, no? Es una forma de, de reaccionar y de, pues, de sentir o más bien de canalizar las sensaciones o las emociones de una manera, este, impulsiva, algo así, explica. Entonces, bueno, considero que tengo un temperamento mixto, este, pero es con la idea, no? De, de, de ver qué es lo que yo puedo mejorar en mi persona. Porque creo y considero que si yo estoy bien, las personas que están conmigo también van a estar bien. Y para mí es muy importante porque de mí dependen tres, tres chicos que son todavía menores de edad. Claro. Y me gustaría que, a pesar de lo que hemos vivido, de la violencia, de la inseguridad, este, que ellos de alguna manera también superen lo que hemos vivido, este, bueno, la separación de sus padres, la violencia y que ellos sean, este, pues, chicos, seguros, se sientan amados, queridos, para que puedan, pues, realizar sus vidas de una manera independiente y feliz, satisfactoriamente feliz. Claro, por supuesto, y además eso es bien bonito lo que estás diciendo, no? Porque, pues, imagínate tratándose de la familia, Dios mío, pues, que no somos capaces de hacer. Entonces, yo te pregunto, ¿la hipnosis en ese aspecto específico sientes que te ayuda? Sí, mucho, porque inclusive lo platiqué con mis hermanas a casi dos semanas de que había pasado la hipnosis y fue un momento muy grato para mí porque a pesar de que eso les causó a ellas, este, pues, risas y burlas, pero burlas aceptables, o sea, las acepto. Sí, como chascarillos o bromas. Porque, pues, pues, sentí un acercamiento con ellas, ellas hacían conmigo, inclusive estaba una cuñada con nosotros y, pues, nos carcajeamos, ¿no? Entonces, me gustó compartir lo que yo viví, lo que yo sentí y, bueno, pues, cada quien pensará lo que, lo que, lo que, pues, le plazca. Pero a mí, bueno, yo cuando iba a hacer la hipnosis, pues, yo tenía la duda de qué era, en qué consistía, porque yo quería tener conciencia de alguna manera de lo que pasaba y también disfrutarla. Siempre he considerado que lo que hago me gusta disfrutarlo. Entonces, lo disfruté, lo compartí con mi familia y, este, pues, fue algo que me hizo sentir bien, fue algo muy emotivo y, este... ¿Cuál fue la parte que más te gustó más de la hipnosis? Pues, pues, que me hizo sentir bien, que me hizo serenarme, me hizo reconocer lo que vale la pena, los momentos felices que he tenido anteriormente y que son los que, pues, considero que lo debería de preservar, ¿no? Que siempre lo he hecho, pero ahora lo he reafirmado. Este, cuando hubo un momento, cuando, este, se me hacían preguntas de que, de lo que yo había vivido antes. Sí, tuve momentos muy desagradables, pero, pero yo no los consideré importantes. O sea, importantes en el sentido de que valga la pena, pues, seguirme atormentando, probablemente por el sufrimiento, por, por el mal momento que me hicieron pasar, esas situaciones, esas vivencias. Entonces, que sí he aprendido cosas de, de que, a raíz de que me pasaron esas cosas, pero, pues, ahora sí que eso ya quedó atrás, ¿no? Entonces, cuando, cuando yo te hacía preguntas de lo que había pasado o algo así, o que te parece ese momento, para ti ya no, ya no tenía el peso y la importancia que tenía antes. No. Cuando los golpes, cuando el maltrato, cuando todos esos encuentros tan, tan tremendos para ti y para tus hijos. Sí, o sea, yo los vi, a pesar de tener mis ojos cerrados, yo los vi con mis ojos, esos momentos, pero yo los vi ya fuera de mí, así como se pasa una película, todo eso ya pasó. Ya se me saca de dolor emocional. No. Y eso es bien bonito, ¿no? Sí. Sí, la verdad, sí, este, y, pues, bueno, eso es con respecto a lo que yo siento y a lo que yo, como, pues, la respuesta al tratamiento, pero profesionalmente también me llama mucho la atención. A mí el aspecto de la psicología siempre me ha gustado. Entonces, esto de la hipnosis, el tratamiento psicológico, se me hace algo, pues, esencial en el ser humano, pues, es parte de uno. Nada más que, pues, creo que nos falta educación para reconocer que es eso necesario. Porque algunas personas, pues, catalogan o le dan etiqueta al área de psicología o a las personas que acuden a psicología. Entonces, pues, a mí me gusta mucho. Yo hice mi tesis relacionada a psicología y no me la aceptaban porque, pues, yo era médico y yo me iba con respecto a lo que acabas de decir, imagínate nada. O sea, no te aceptan una tesis basada en la psicología que es tan importante en tu ser humano porque, pues, tú estás con, más bien con el proceso científico, ¿no? Sí. Y he tenido, pues, bueno, una conocida compañera de trabajo y amiga. Era psicóloga y también a través de ella conocí aspectos de la psicología que me llamaron mucho la atención. Yo podría decir que la psicología me apasiona. Y sin saber cosas, pero, pues, me ha gustado mucho. Y, bueno, de alguna manera, por ejemplo, después de la hipnosis me ha dado así como que por leer, por leer y leer era algo que yo ya no hacía. Entonces, me he dado cuenta que esa avidez por la lectura sigue, está presente y, pues, bueno, creo que es favorable. Hay momentos en el trabajo que hay espacios libres en los que prefiero aprovecharlo leyendo. Otra cosa que noté también es que ya no uso los lentes que utilizaba como protección para, para el aire, para el sol. Es, este, prácticamente tengo como unos tres, cuatro días que ya no los uso para nada. Y he visto que mis ojos no se han enriquecido tanto como antes. Oye, eso está bastante bien. Ahorita con el aire que tenemos aquí, tú ya estarías incómoda. Sí. Sí, estaría parpadeando. Siento mis ojos otra vez lubricados. Y tú, en un inicio me comentabas que, inclusive, había muchas veces quedado en sí. Sí, no, pues, tenía el diagnóstico, bueno, me habían dado el diagnóstico de ojo seco. El reumatólogo me explicaba que el ojo seco sí se da por estrés. O sea, un médico me dijo, sí, es esto. Entonces, cuando te diagnostican que es por el estrés y desde hace tres o cuatro días para acá ya los sientes lubricados. Sí, ya no siento la necesidad de usar los lentes. Eso está excelente, Pati. Sí me he puesto lubricante. Sí me lo he puesto porque no me gusta que se me vean rojos, pero inclusive el lubricante me lo pongo como dos, tres veces al día, cuando antes era cada momento. Entonces, sí, también en ese sentido me he sentido bien. Ahora, dime, ya que viviste la experiencia de la hipnosis, que ya no te platican o que ya no tienes como la idea vaga de qué será, ¿qué le dirías tú a otras personas? Que es una opción de tratamiento, es que de alguna manera le va a dar buenos resultados, que la expectativa en cuanto al funcionamiento del cuerpo, de la psique humana, es muy amplio, muy diverso y complejo. Entonces, probablemente con la hipnosis parte de esa complejidad nos aclara o nos puede aclarar como pacientes o personas que se dedican a este tratamiento, aclarar situaciones en la vida de las personas para mejorar una situación actual o una situación anterior, que no sea resuelto o no sea sanado con la finalidad de mejorar el estado actual. Porque si bien las cosas ya pasaron, pero si hay algo que aún no deja disfrutar a la persona, o disfrutar sus momentos de vida actual, yo creo que a eso me refiero, a la alternativa de tratamiento. Y se me hace algo muy interesante, a mí me gustaría como más, no sé, a mí me apasiona esto y saber más, saber más de eso. Hay que ponernos a investigar y a leer más, ¿no? Porque eso está padre. Cuando las personas carecemos de información, pues sentimos miedo, es algo desconocido, la ignorancia me lleva a emitir juicios que no son, ¿no? Sí. Entonces cuando conocemos un poco más, pues nos vamos entrando en ese mundo fascinante. Sí. Entonces yo te quiero preguntar, Pati, ¿permites publicar tu testimonio? Sí, claro. Voy a poner cuadritos para que no se te vea tu cara. Sí, está bien. Está bien. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 6 de agosto del 2014. Y también agradezco a Erick mucho su apoyo y su comprensión, su ética y profesionalismo, porque es una gran persona y una profesional enorme. Ay, qué linda, me siento feliz. Gracias. Gracias.